Almanacio Nacional, señor Presidente de la República y señor presidente de la República, ya no quiere a sus invictos mexicanos violatados, váyase con sus hijos americanos. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Desgraciadamente, el Estado confirma que el orden constitucional se ha roto. Fue en masacrar a los estudiantes y al pueblo, pero nunca, nunca podrán docegarlos, nunca podrán convencernos de que vivir amordazados y de rodillas es el camino de nuestro pueblo. Es el 68 y es la década de los 60 en términos generales. Tienes un periodo de estabilidad política, muy importante que se traduce en un periodo de estabilidad económica. El país estaba en construcción, año con año se daba cuenta de la extensión de las carreteras, de la extensión de los hospitales, del crecimiento del sistema educativo, de las universidades y en general de toda la infraestructura del país. Tienes un gobierno que se ha consolidado, que se ha consolidado como un régimen perfeccionado en el ejercicio del poder. En México había un partido gobernante desde hacía varias décadas y tres partidos de oposición que generalmente no se oponían. Y el resto de las agrupaciones políticas vivían o en la marginalidad o de plano en el clandestinaje. Un presidente inflexible de un paternalismo un tanto patético, el póster de su campaña lo muestra, inclinado besando la mano de su padre y la consigna era, quien supo obedecer sabrá mandar. La contraparte política es que en todos esos años de desarrollo tan impetuoso, pues también se fueron generando desigualdades, retrasos, contradicciones. Y hay grandes sectores o pequeños sectores más bien de la sociedad que empiezan una lucha continuada, sostenida para conseguir esta apertura democrática, concretamente en la clase media y concretamente también en movimientos de origen sindical. Este tipo de inconformidades y de descontroles se empezaron a resolver con medidas represivas. Desalojo de los pueblos ocupados, detenciones, asesinatos de dirigentes campesinos, etc. En octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. Es necesario aclarar contra quién o contra qué están luchando los estudiantes. Se ha venido diciendo que esto es una procura comunista. No, señor. El movimiento estudiantil fue una respuesta clara, consciente a las agresiones de los cuerpos represivos del gobierno. El movimiento de 68 empezó con un pleito entre jóvenes de una escuela preparatoria privada, una pequeña escuela y una vocacional. Un juego de fútbol que termina en una gresca y golpes y eso se extiende a agresiones de unos y otros en la sede de sus propias escuelas. Es una provocación terrible porque para disolver ese conflicto que se presentó entre estas pandillas entró el ejército, pero no solamente para disolver el incidente, sino que entraron a las escuelas. Intervino la policía, reprimió brutalmente a los jóvenes. En México hay una tradición de que la fuerza pública no debe entrar a las escuelas. Se organiza una protesta por todas estas tropelías, por todo esto que haya sucedido y empieza la movilización principalmente del Politécnico y de la universidad. Cuando las primeras comisiones de estudiantes van a reclamar ante las autoridades, los muchachos son detenidos en las propias oficinas del gobierno. A nombre de la nación, expreso público reconocimiento a nuestros soldados. Según se dice, lo que buscaba el gobierno de Díaz Ordaz era limpiar y garantizar unas olimpiadas tranquilas. Entonces se provoca a los estudiantes. El presidente Díaz Ordaz estaba convencido de que había una conjura contra México. Estaba profunda y sinceramente convencido. Todo en su autoritarismo tenía que ver con lo genuino de su pensamiento mágico y tribal. La entrada de la policía a la vocacional ocasionó una gran protesta de la institución a la que pertenecía esa vocacional, el Instituto Politécnico Nacional. Hacen una manifestación de protesta que se une con otra manifestación de celebración del aniversario, un aniversario más de la Revolución Cubana. Salen directamente, pero son reprimidos al pasar frente a la Alameda Central. Hay por primera vez resistencia de los estudiantes. Estos jóvenes toman piedras, las lanzan contra los granaderos, sin heridas graves de ninguno de ellos. Hay quema de camiones, quema de autos. ¡Viva! 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 Una de las claves de la importancia del movimiento fue que por primera vez en la historia se unieron en la movilización las dos grandes instituciones de enseñanza superior en México, la Universidad Nacional y el Instituto Politécnico. Para los Politécnicos los universitarios eran como les llamaban entonces popis, o sea juniors y niños de papá. Y para los universitarios, Politécnicos eran ignorantes, prietos, chaparritos y pobres. Y nunca habíamos coincido. Entonces, curiosamente, en el 68, a partir de la génesis misma del movimiento, coinciden los estudiantes del poli con los de la universidad. Y tenemos la primera reunión conjunta el 29 de julio, en un aula de la Facultad de Filosofía y Eléctrica. Y empezamos a hablar. Y en esa discusión de lo que teníamos que discutir, nos sorprendió el ataque del ejército, la salida del ejército a la calle y el ataque a la preparatoria número 3. Ese golpe que dio la posibilidad de reventar nuestras ansias libertarias fue la represión que hubo el 26 de junio. Fuimos reprimidos, nos apedrearon, los muchachos se fueron a esconder a su preparatoria y como siempre el ejército, la policía, las fuerzas represivas son muy dadas a la cultura, pues con un bazucazo destrozaron una puerta centenaria de la preparatoria de la prepa San Miguel de Alfonso y corretearon muchachos que tenían para defenderse, que nada, libros borradores y gises. Se calcula que murieron entre 8 y 10 muchachos, cadáveres que no pudimos recobrar. Allí murieron estos compañeros y fue un toque, por decirlo así, una manifestación del grado de represión al cual estaba dispuesto el excelentísimo Díaz Ordaz, alias La Changa. México ha interesado que cuando el ejército interviene es para salvaguardar la tranquilidad, no para oprimir al pueblo. El 68 marcó un hito en la historia nacional, básicamente porque esa serie de protestas de los estudiantes en contra de la represión se convirtió muy rápidamente en un movimiento de demandas democráticas. Entonces, en la medida en la que el movimiento estudiantil reflejó esa serie de aspiraciones, básicamente de la clase media mexicana, se convirtió en un movimiento muy fuerte, muy importante y trascendente en la historia del país. Y pues nos dimos a la tarea de juntarnos, de responder y qué otra medida podíamos tomar que fuese efectiva. La huelga, la huelga de todas las escuelas, salvo las escuelas particulares, con excepción de la iberoamericana, que participó, pero no muy extensivamente. Y ahí empezó todo el movimiento. ¡Eso es el pueblo! 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 ¡Eso es pero también desde el punto de vista social y cultural. Había una guerra fría, había una real posibilidad de una guerra fatal en ese sentido. Había una gran cantidad de luchas políticas y sociales y guerras en escenarios del tercer mundo que estaban escenificando esta tensión bipolar. La resistencia del pueblo vietnamita en contra de la agresión norteamericana, el magnífico movimiento de descolonización africana, el movimiento de incorporación de los negros a la sociedad gringa, con Luther King y Malcom X, y los movimientos estudiantiles, juveniles de Europa, en toda Europa. Creo que había un buen caldo de cultivo para la rebeldía juvenil de entonces. En los años anteriores, todas las sábanas eran blancas, obligatoriamente. Todos los teléfonos eran negros. La televisión, obviamente, era blanco y negro. La ropa interior, masculina al menos, era obligatoriamente blanca. Es un mundo entristecido. Y esto dura hasta la década de los 60's. De repente, en la década de los 60's, estalla el color. Pero el color irrumpe no solo en los objetos, irrumpe en las conciencias. Surge la píldora que concedía a los viajes espaciales, los aviones a propulsión a chorro, la televisión a colores. Es interminable. Interminable. La cruda, la resaca de la guerra había terminado. Al menos había terminado en los más pobres. El movimiento estudiantil de 68 empezó en México a fines de julio de ese año. Para entonces ya había pasado el mayo rojo francés y se habían producido movimientos juveniles en varios países. No fue un movimiento privativo de México. Era un hervor de la juventud mundial para romper los esquemas que nos habían heredado. Tienes a jóvenes que ya no desean vivir como sus padres vivían habitualmente, que se están enfrentando a su sistema de valores, a su sistema de creencias, a su manera de enfrentar el mundo. Era una sociedad en la que todo lo que no estaba prohibido era obligatorio. En fin, como suelen ser los gobiernos autoritarios, pues imponían una manera de ser, de vivir, de pensar. Y por otra parte tienes una sociedad que está avanzando en términos informativos de una manera importante. Y sí, por las noticias, por los periódicos, había una cierta retroalimentación. Este era un país altamente represivo y los estudiantes eran de los pocos sectores que podían, que tenían capacidad para protestar. Los sindicatos obreros estaban rígidamente controlados, los empleados públicos igual, las organizaciones campesinas. De manera que en el momento de 68, pues lo que representó fue la expresión de todo ese México sofocado, oprimido, que encontró una situación particularmente adecuada para expresar el descontento. Y eso explica, digamos, la velocidad con la que se expresó el movimiento. No se entiende si no se conocen los antecedentes. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la dependencia de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública. Será también la demanda, la exigencia o la libertad de nuestros compañeros presos. El movimiento se inicia ya en tanto organización a partir de una marcha que encabeza el rector de la UNAM, Javier Barrosierra, el primero de agosto. Sin esa marcha, seguramente el movimiento que conocimos no se habría dado. El principio de la represión es la voluntad de Díaz Ordaz de que los Juegos Olímpicos pasen como un momento áureo, como la gran victoria de un país moderno que ha construido instalaciones, que tiene una ruta escultórica. Eso determina el principio de la represión, pero después ya no. Después ya es una confrontación directa entre la voluntad autocrática y la decisión de estudiantes que dicen simplemente no y que no aceptan esas humillaciones que él entiende por diálogo. Con el triunfo en este movimiento, nos encontramos en la posibilidad de iniciar la lucha popular por las libertades democráticas. Los estudiantes tienen que organizarse en brigadas para romper un cerco informativo en el que el gobierno nos tiene. La prensa está prácticamente dominada y está copada por el gobierno. Hay algunos periódicos contestatarios, pero de muy escasa circulación y los estudiantes tienen que hacer a través de las brigadas un gran esfuerzo para llevar su mensaje a la sociedad mexicana. Las brigadas eran grupos de jóvenes estudiantes que salíamos a explicar lo que queríamos, por qué estábamos peleando y la gente nos escuchaba con atención. Para empezar, porque no éramos políticos profesionales y yo creo que también eso era... No había una barrera entre nosotros y la gente que nos escuchaba. Éramos jóvenes estudiantes, pedíamos dinero, le decíamos a la gente para qué era el dinero. Lo queremos para comer, lo queremos para imprimir más volantes de estos porque queremos que todo el mundo se entere de qué es lo que estamos haciendo y por qué, cuáles son las causas de este movimiento. Y no nomás llevaban dinero, llevaban cosas más valiosas que el dinero. Llevaban ideas, llevaban consignas que nos permitían interpretarlas, asumirlas y regresarlas, digeridas a las gentes. Que tomaban las consignas del Movimiento Nacional de Huelga como propias. Los estudiantes reciben apoyo de muy diversos grupos sociales. Tienen vínculo con obreros. Muchos de los estudiantes van a las fábricas y tienen un contacto muy intenso con los obreros que están apoyando el movimiento. Pero básicamente tú tienes un apoyo de la clase media urbana de la Ciudad de México al movimiento estudiantil. En el apoyo y en el vínculo entre la clase media y el movimiento está en buena medida su fuerza. Entonces, un sistema que no tenía válvulas de escape tenía que reventar como un hoy exprés. Y no porque fuera una conjura internacional, comunista, bla, 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 bla. Ya no pudimos resistir la represión en que se vivía. Queríamos participar. Queríamos diseñar nuestro mundo. Queríamos que lo que era público realmente se hiciera público, que era de todos. De ahí era nuestra consigna de diálogo público. A la opinión pública, a los maestros, estudiantes y autoridades educativas. Apenas unos días de transcurrido los primeros incidentes, exactamente el 4 y el 5 de agosto, presentamos un pliego de peticiones que se hizo muy, muy relevante. Y que centralmente lo que dice es cese a la represión y desmantelamiento del aparato represivo. Los estudiantes exigimos a las autoridades correspondientes la solución inmediata de los siguientes puntos. Uno, libertad a los presos políticos. Dos, disolución del cuerpo de granaderos que se usaba para las represiones más feroces. Cuatro, derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal. El artículo 145 bis del Código Penal Federal enunciaba el delito de disolución social, un delito creado en 1942 para combatir a los partidarios del nazifascismo. Cinco, indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el 26 de julio en adelante. La energía acumulada de tantas agresiones, de tantas situaciones de este estilo hacía que el planteamiento se pudiera difundir muy rápidamente y que fuera aceptado. De hecho, prácticamente al terminar el meeting, antes de las 72 horas, ya estaba estabilizada la huelga. ¿Cómo pudo de este pliego extraer el gobierno y el poder judicial? ¿Cómo pudieron decir que ahí había una conspiración? Era un movimiento de derechos civiles y humanos. El 27 de agosto de 1968 se cumplía un mes prácticamente del inicio del movimiento y la confrontación entre las fuerzas represivas del gobierno y el movimiento estudiantil ya había subido muchísimo. Y entonces se realiza una enorme manifestación desde el Museo de Antropología al Zócalo de la ciudad. Maestros, estudiantes, sindicatos, pueblo en general, ciudadanía en general. Se rebasa el millón y medio de asistentes. Todas las manifestaciones que hacían los obreros, los campesinos, las clases populares en la Ciudad de México hacia el Zócalo tenían que ser manifestaciones de agradecimiento al presidente de la República, manifestaciones independientes jamás habían llegado al Zócalo. Nosotros rompimos ese tabú y llegamos por primera vez al Zócalo. Al llegar a la Plaza del Zócalo empiezan a suceder algunas cosas que en ese momento no se les dio demasiada importancia. Una es que en el asta bandera del Zócalo se hizo un estandarte rojinegro y alguien hace sonar las campanas de catedral. A la postre fue tomado como el gran pretexto del gobierno para poner en la picota el movimiento estudiantil, para presentarlo como un movimiento de irresponsables, lo cual confirma este escenario de provocación en el que hemos estado hablando. Y aparece por ahí un tipo que se había destacado que después supimos que ya estaba al servicio de gobernación, al servicio del ejército. Algunos dicen que era Sócrates Amado Campos Lemus. ¡Suscríbete al canal! Tenemos suficiente fuerza para que aquí se quede un plantón hasta el primero de septiembre que cuando salga Díaz Ordaz de allí lo hagamos firmar nuestro pliego petitorio. El pliego petitorio era un pliego fundamentalmente antirrepresivo. Al calor del entusiasmo que había concitado esa movilización tan grande, muchísimos, algunos miles de manifestantes deciden quedarse. Por supuesto nos organizamos, se llevaron tiendas de campaña, estábamos ya movilizándonos esa noche para una estancia que esperábamos larga, pero salieron los tanques y tuvimos que desalojar. La mañana siguiente de estas oficinas sale una iniciativa sale un grupo de burócratas surge la brillante idea que los burócratas de todas las oficinas gubernamentales aledañas al Zócalo Hacienda Secretaría de Hacienda, Secretaría del Trabajo Secretaría de... no me acuerdo pero se trataba de que salieran todos estos para condenar a los estudiantes y solidarizarse con el gobierno de Díaz Ordaz ¿Cuál sería el chasco tan terrible que cuando llegaron esos burócratas pusieron en sus cartelones apoyarlos a los estudiantes? fue un golpe terrible para el gobierno ese fue un acto de dignidad de los trabajadores públicos que ocasionó que también a ellos lo reprimieran según se dice ese 27 de agosto fue cuando se gestó ya me voy a decir la represión cumbre genocida del 2 de octubre ingresan por el lado norte de la plaza tanquetas del ejército que arremeten contra los los muchachos ahí hay una manifestación de valor de los manifestantes bueno que algunos hasta se acuestan al paso de las tanquetas lo más relevante de ese episodio es que empiezan a hacer actos de presencia francotiradores lo cual refuerza la hipótesis de que el 28 de agosto se montó un gran operativo de provocación de características muy similares a las del 2 de octubre del 68 un hecho que si está totalmente probado y que es de la mayor relevancia es la filmación de un disparo que sale de una oficina de la suprema corte de justicia de la nación en la suprema corte de justicia no podía entrar nadie con un arma si no fuera porque porque había órdenes de funcionarios de altísimo nivel del gobierno estamos viendo una luz negada por muchos años durante todo ese mes de agosto el movimiento estudiantil vive un movimiento muy brillante muy alegre muy feliz pero a partir del 28 de agosto que se ve que el ejército está respondiendo y está acosando a los estudiantes todo el clima de septiembre es un clima muy tenso muy muy tenso hemos ganado la conciencia de la acción ahora discutimos cómo romper las cadenas no si se pueden romper imagínate haber podido mantener a cientos de miles de gente en silencio sin ningún hecho coercitivo simplemente por una consigna de los vamos a responder a la represión con una manifestación silenciosa lo único que se oía era el arrastrar de los pies de la gente demostrar intransigencia en los principios y flexibilidad de los métodos todo esto con una acción combativa que desbaratara de un golpe la maniobra todo esto y más lo hemos logrado en esta gran marcha silenciosa el silencio no era más que una manifestación de nuestra lucha en la cual no se había aceptado el diálogo pueden masacrar a los estudiantes y al pueblo pero nunca podrán convencernos de que vivir amordazados y de rodillas es el camino de nuestro pueblo entraron destruyendo bibliotecas laboratorios salones de clase todo el ejército llegó allí arrasando la forma más espantosa por decirlo así no hay resistencia al contrario hubo los que pudimos huimos pero la reacción fue muy curiosa la reacción de la mayoría fue irse a la explanada central de su universitaria junto a la hasta bandera a entregarse pacíficamente a esto o cantando el himno nacional de manera heroica no hubo resistencia decíamos en una forma pues muy sarcástica que méxico en ese momento se había coronado como el campeón mundial de presos políticos porque aprendieron algo más de 900 o mil personas de las que coparon allí en la ciudad universitaria que la rodeó el ejército no hubo un disparo tenemos que hacer esa salvedad de ahí en adelante hay un periodo de enfrentamientos de estudiantes con el ejército porque el ejército se presenta en otros centros educativos primero la policía después del ejército ocupan los dos campi del politécnico santo tomás y zacatenco ahí si hay resistencia armada la hay porque ya estaban prevenidos por la toma militar de ciudad universitaria la prensa lo describió como una un enfrentamiento que duró más de 10 horas y que solamente se resolvió a favor de las fuerzas públicas cuando intervino el ejército se calcula que allí murieron más de 20 tantos compañeros como no hay el tal diálogo ya es fines de de septiembre vamos a tener una reunión en Tlatelolco en donde el pueblo la colonia todo ese ese conglomerado ese grupo de edificios se solidarizaron con nosotros la prensa internacional llega a México pues muy cerca ya de de la inauguración de los Juegos Olímpicos para entonces el ambiente estaba muy caldeado lo que los fue llevando era a cada vez mayor uso de la fuerza y cada vez una actuación más de sorpresa era manifestación represión represión mayor manifestación mayor represión y fue creciendo la escalada es probable que la la prensa internacional ni los mismos estudiantes es muy probable que no hayan sido capaces de prever el final trágico que tuvo el movimiento con el 2 de octubre yo hablo de que en el 68 hubo dos movimientos uno el movimiento estudiantil y popular del que lo sabemos todos y otro el movimiento dentro del aparato de estado del que no sabemos nada con el movimiento Aproximadamente un mes y una semana después de los sucesos del 28 de agosto en el Zócalo de la ciudad, después de la ocupación de Ciudad Universitaria, después de la ocupación del casco de Santo Tomás, dos momentos de represión muy elevados, muy fuertes del movimiento del 68, el Consejo Nacional de Huelga por alguna razón decide hacer un mitin aquí en la Plaza de las tres culturas de Tlatelolco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se avecina las Olimpiadas. Este gobierno es tremendamente represivo. Ya lo vimos con compañeros que están desaparecidos, que nuestro pliego petitorio pide también que aparezcan y se castiguen a todos los culpados. Se proponía una tregua. Vamos a ver si una tregua puede ser útil. Pues no estaban de acuerdo algunos otros. Bueno, respetemos las Olimpiadas, que se desarrollen las Olimpiadas. No tomaremos el Zócalo ni tomaremos las pistas donde se desarrollen las competencias olímpicas ni nada de eso. En fin, había la pretensión de llegar a un acuerdo. Al llegar y ver que había un despliegue de fuerzas militares muy grande, pues siempre era motivo de preocupación. Claro, ya se había desarrollado bastante la observación para interpretar las disposiciones de acción del gobierno, ¿no? ¿Qué tenía que hacer el ejército en un mitin pacífico? Un mitin de llegar a acuerdos. Había una gran esperanza de que estando tan cerca la inauguración de los Juegos Olímpicos, pues el gobierno se diera y se resolviera positivamente el problema. Compañeros de estudiantes, maestros, pueblos generales, señor Presidente de la República. Alrededor de las seis y cuarto de la tarde, el mitin se está llevando a cabo. Están los oradores hablando desde el tercer piso. Hay una movilización significativa de agrupamientos militares visibles, sobre todo en aquella zona de la plaza. Y un helicóptero de burbujas volaba en círculos encima de la plaza, en los alrededores de la plaza. Las evidencias fílmicas nos muestran que es a esa hora cuando empieza a avanzar de la avenida, que hoy se llama Eje Central, digamos en aquel sector, empiezan a avanzar hacia la plaza. Y es aproximadamente en ese momento en donde surge una primera bengala, que hoy sabemos, por distintos testimonios, fue lanzada desde aproximadamente el piso 16 de la Torre de Relaciones Exteriores. En el momento en que lanzan la luz roja, de la azotea, de donde por cierto yo tenía mis oficinas allí, de la vocacional 7, de la azotea de esa vocacional, salen las ametralladoras a disparar indiscriminadamente hacia los asistentes del mitin, que eran aproximadamente unas, serían unos ocho o diez mil personas. Si tú ves las fotografías de los asistentes al mitin antes de la agresión, es impresionante, porque es gente serena, tranquila, alegre, grandes sonrisas de todos los participantes, porque acababa de terminar un periodo de confrontación con las fuerzas públicas y el ejército empezaba a ceder. Y entonces desocupaban la universidad. De manera que era, lo primero a registrar era un mitin de triunfo. El asunto es que empezaron a moverse entre nosotros unos individuos con el pelo cortado como militares, con un guante blanco o un pañuelo blanco atado en una mano. Con los años se ha sabido, pues, que los de pañuelo blanco eran de un batallón especial, el batallón Olimpia, que dependía del estado mayor presidencial, en tanto que los soldados que participaron en la operación eran de la Secretaría de la Defensa. Entonces hubo una descoordinación y eso desató la balacera ya de todos los soldados contra los del pañuelo blanco, que eran del batallón Olimpia. Hay evidencia fílmica de un movimiento muy significativo de elementos vestidos de civil identificados con el guante blanco, que se están moviendo en esta zona. Hay una puerta lateral que está en las imágenes y este grupo, que son alrededor de 10 elementos, sale de esta puerta, corre por el frente del convento. Y ese es el punto en donde un piquete de soldados uniformados intercepta estos elementos. Les hace el alto, les apunta, uno de ellos saca una identificación del bolsillo trasero del pantalón y los militares levantan las armas y les dan paso franco. Para nosotros lo hemos interpretado como una de las evidencias más claras de que no había coordinación inicialmente entre los elementos uniformados del ejército y estos otros, que podían ser elementos del Estado Mayor o del batallón Olimpia. ¿Cómo aceptaron militares subordinados o de alto mando actuar en operaciones en donde estaba de inicio una violación grave a leyes de guerra? Que una persona le den órdenes de que vaya en ropas de civil, bueno, pero que un batallón vaya en ropas de civil, eso nos lleva al terreno de delitos bajo acechanza, etcétera. Ellos, según el parte militar, traían órdenes expresas de no disparar. En un principio, las órdenes del ejército, eso también ya está documentado, es dispersar. Lo que nadie puede explicar debidamente es a qué fue el ejército a dispersar una manifestación estudiantil, aun suponiendo que tuviesen derechos que no tenían, hubiesen podido recurrir a la policía. Para ese momento ya están los militares uniformados del primer batallón de fusileros paracaidistas sobre la plaza. Entre el ejército hay tiradores que hieren al general que comanda la tropa, el general José Hernández, Estoledo y algunos soldados. Y ahí empieza la balacera sobre la gente en la plaza. Esto va a ser utilizado desde el 2 de octubre como una de las evidencias mayores de que los estudiantes estaban armados y agredieron, fueron los que empezaron a agredir al ejército. Nuestro movimiento no era el movimiento armado. Lo que no quiere decir que algunos de los participantes no tuvieran esa fuerte tentación. Hay un nerviosismo que corre como corriente eléctrica por todos. De repente empezamos a correr y fue precisamente en el momento en el que ya venían los soldados entrando por todos lados a la plaza. Entonces tratábamos de salir por una de las, por uno de los, por donde habíamos entrado ya venían los soldados. Intentamos salir por otro pasillo, también venían los soldados. En fin, regresamos al centro de la plaza y ahí vi perfectamente como un tipo de chamarra café o verde oscuro, de sombrero. Se apoyó en una de las columnas del balcón donde estaba instalada la tribuna del mítin. Y empezó a disparar sobre la gente, a mansalva. Y yo vi caer a algunos compañeros y confieso que fue un momento de terror. En las películas se observa como la gente primero corre, como es rechazada. Y cuando no queda otro camino, porque acá los niveles son muy altos, entonces se desplaza hacia el norte. Obviamente que el ejército estaba en el Tlatelolco para reprimir. Y el Batallón Olimpia, como parte del ejército, tenía la misión de detener a los dirigentes del CNH. Obviamente. La primera reacción es correr hacia el edificio de Chihuahua para proteger a los dirigentes. Y lo hacen gritando el consejo, el consejo, como una manera de advertir de que había que protegerlos. Y esta oleada es rechazada en las escaleras por los elementos emboscados del Batallón Olimpia. Algunos de los dirigentes del movimiento están subiendo a refugiarse en algunos departamentos en los que les dieron cobijo. Y están saliendo los primeros disparos también de la terraza hacia la plaza. Estos primeros disparos son los que gradualmente van desencadenando un fuego cruzado. Naturalmente los manifestantes empiezan a abandonar la plaza, principalmente en aquella dirección. Todo el diseño del operativo era para expulsar a los manifestantes hacia el norte de la plaza, entre estos dos edificios. De manera que la balacera se generalizó en unos cuantos segundos. Digamos, se podría decir que casi el tiempo entre que este personaje dispara los primeros 6, 8, 10 disparos y la respuesta de cientos de armas. Hay un tiroteo que se extiende, según algunos cálculos, por unos 50 minutos más o menos. Nosotros podemos situar el departamento donde sale la primera ráfaga, que es esas ventanas que se ven en diagonal de la terraza hacia abajo a la derecha. Ese era un departamento tomado sin duda por elementos del batallón Olimpia, como seguramente habría otros. Nos tiramos al suelo. Cuando yo me quise levantar, no pude. Una cosa, las piernas me fallaban. Era un miedo atroz. Las balas por todos lados pegaban. Los disparos por todos lados. El terror es una cosa muy especial. Estábamos ahí, después lo supe, éramos 730. Los que estábamos en el centro de la plaza, tirados. Seguían pasando soldados, más soldados. Disparos y disparos por todos lados. Gritos terribles por todos lados. Es muy curioso cómo cuando se forman esos montones de gente y está la balacera tan intensa, todos queríamos meternos debajo de los demás. Entonces, eso ocasionó que en cierto momento yo estuviera sobre varias personas, tuviera varias personas encima de mí y, por supuesto, gente muriéndose en ese grupo, porque, pues, lógicamente las balas caían sobre todos. Primero caminé por el muro norte de la iglesia. En algún momento me di cuenta de que la persona con la que iba no estábamos juntos. Me regresé, nos encontramos y empezamos a recorrer ese mismo camino por el flanco norte y después por el flanco poniente del edificio de la iglesia y el convento de Santiago. Y ahí fuimos, no pudimos avanzar más porque el ejército estaba disparando ráfagas de ametralladora. Hay mucha gente cerca de la entrada de la iglesia, hay que decirlo. La iglesia cerró sus puertas. Hay muchos indicios de que la orden franciscana, que era la que tenía a su cargo la iglesia de Santiago, permitió la entrada de elementos, puede ser Batallón Olimpia, puede ser Estado Mayor Presidencial, que se movieron en la azotea, que estuvieron haciendo disparos y que después se retiraron. Y posteriormente, ya hacia la noche, algunos prisioneros, algunos detenidos, fueron concentrados en el convento. En ese momento que yo quiero levantarme, me fallan las piernas y se acerca un muchacho. Yo creo que son unos 18, 20 años. Se acerca y me dice, maestro, este herido no, me fallan las rodillas, no puedo caminar. Vámonos, maestro, porque si lo ven, lo matan. A ustedes tienen muy ubicado. Vámonos, vámonos. Caminaríamos como de aquí a la entrada de la casa, caminaríamos en el canto. ¿Cuándo? Una bala le atravesa la cabeza. Esa bala era para mí. Caímos, no sé cuánto tiempo lo tuve a mis brazos. Estaba cerca, una de las entradas de la iglesia de Santiago Tlatelolco. Cuando llego ahí, estaba la gente tocando y gritándole al cura, ábrenos, ábrenos, porque nos están matando. Ese maldito cura nunca, nunca abrió la puerta de la iglesia. Hay mucha gente protegiéndose, o herida, o muerta. Eso es un dato que no se puede calcular. Gradualmente va cesando el tiroteo en esta zona. Repito, porque al parecer se van identificando como militares todos los que están disparando. El hecho es que un pelotón que pasaba por ahí, yo paso por acá, ensangrentado. Pero creyeron que ya iba yo herido. No sé, hasta esa sangre me salvó entonces, la sangre de ese muchacho. Cuando la balacera amainó un poco, la tropa se metió a los negocios que estaban abajo del edificio de Chihuahua, que es donde estaba la tribuna, y empezaron a saquear, sobre todo en una joyería que vendía bisutería. Y yo que estaba metido ahí inteligentío, empecé a gritar, ¡una cámara, una cámara! Porque en mi locura yo creía que había que tomar fotos de eso para que después no nos fueran a culpar. Aquí hay una cámara, y me pasó de mano en mano hasta que me la hicieron llegar. Y ya que yo la tenía en mis manos, me dice, ¡pero no tiene rollo! Llueve en Tlatelolco como a las 7 de la tarde aproximadamente, hay una lluvia. En algún momento entra una tanqueta. Al parecer seguía gente disparando desde alguno de los departamentos del edificio Chihuahua. La tanqueta dispara contra uno de esos departamentos y se incendia el departamento. El número de detenidos tiene que haber sido muy alto. No hay que yo suponer un registro exacto, pero sí superior a mil, dos mil, cerca de dos mil detenidos. Sabemos que habían concentrado algunos detenidos en departamentos del edificio Chihuahua. Sabemos que había un importante grupo de detenidos en la zona arqueológica. Sabemos que luego concentran detenidos en el convento. Como a las 12 y media de la noche nos metieron a lo que era el claustro, el convento junto a la iglesia. Y pasó un tipo vestido de civil, viéndolos a uno por uno y sacando de la fila a algunos compañeros. Algunos les preguntaba qué hacían ahí, a algunos los dejaron ir, a algunos pocos, muy pocos. A otros los apartaron y se los llevaron a otro lado, a otra prisión, no sabemos a cuál. Hay fotografías de cómo alrededor de estos, aquí les llamamos cubos, ahí concentraban a detenidos. Los ponían en esta posición de postura contra la pared, les quitaban los pantalones. Conforme se fue normalizando la situación, ya pudieron salir y ya irlos concentrando en grupos mayores. Hay un proceso de identificación de dirigentes en el que se habla de Sócrates Campos Lemus, como alguien que estaba colaborando para decir quién era quién. Hay 15 documentos militares en donde él participa firmando como agente de la Dirección Federal de Seguridad y que está involucrado en todos los elementos previos. Cuando controlaron toda la situación y esto, lo primero que hicieron fue desalojar a todos los detenidos del edificio Chihuahua. Chihuahua, estos salieron, digamos, a las 9 de la noche con destino al campo militar y después estuvieron desalojando otros grupos de detenidos hacia Lecumberri y se ve que conforme se iban saturando las cárceles, pues cada vez recurrían a otros establecimientos. Algunos, hay fotografías incluso, fueron trasladados en transportes militares. La mayoría al campo militar número uno, donde reciben distinto trato. A los primeros que llegaron los recibieron los policías en doble fila, los golpearon y los vejaron, en tanto que en la plaza el orden estaba bajo el mando del ejército. Esto es una catástrofe, están perforadas las tuberías, está sin luz el edificio Chihuahua, toda esta zona, hay agua por todas partes, hay sangre por todas partes. Dicen, ¿cuántos murieron? No me importa. Si fueron muchos, qué desgracia. Si fue uno, qué tragedia. Pero falta común que haya muerto en esas circunstancias para que sea un crimen de Estado. Las cifras oficiales daban mucho, 30, 30 y tantos. Nosotros encontramos documentos del propio Departamento de la Defensa de Estados Unidos que hablaba de entre 150 y 200 muertos. Todavía no sabemos cuántos murieron porque los cadáveres se retiraron, las familias fueron amenazadas. Los nombres que se han ido rescatando están ahí en la estela de Tlatelolco, en la plaza. Pero creo que nos falta saber mucho más sobre lo que ocurrió. El operativo original que lleva a cabo el ejército en Tlatelolco es una operación denominada Operación Galeana. La Casa Galeana era la residencia oficial del Secretario de la Defensa. Hay varios actores, pero hay dos actores muy relevantes que intervienen para distorsionar el sentido de la Operación Galeana. Uno es el general Manuel Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor de Gustavo Díaz Ordaz. Y la otra es el general Mario Ballesteros Prieto, que era jefe de la Secretaría de la Defensa, que era el mando operativo. Él era el que estaba al frente del ejército. Y hay una tercera fuerza, supongo yo que subordinada a estas, que es el antecedente de los halcones, comandado por el coronel Díaz Escobar. Está el testimonio en un libro, que era en ese momento el secretario de la Defensa, el general Marcelino García Borragán, que dice que fue un grupo del Estado Mayor Presidencial, la Brigada Blanca, la que dispara por instrucciones del presidente, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, para crear la confusión de vida. Esa, junto con documentos que hemos rescatado del Departamento de Defensa de Estados Unidos, es una pauta fundamental para entender que el general Ballesteros Prieto y el general Gutiérrez Oropesa, a decir de estos informes estadounidenses, desviaron las órdenes del general García Borragán, que eran simplemente, era un acto represivo bastante severo, pero se suponía que la orden era sin disparar un solo tiro. Todo indica que hay una provocación que el propio general García Borragán caracteriza como una traición militar, lo cual hace creíble que estos dos altos mandos causaran, provocaran esta situación de caos y de confrontación durante mucho tiempo incontrolada. Entonces yo me pregunto, el secretario de Estado, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, ¿tenía más poder que el presidente para poder mover al ejército? ¿O había dos facciones del ejército encontradas entre sí? La gran pregunta que está en pie es si la provocación fue organizada por Díaz Ordaz o fue organizada contra Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, pregunta que no ha sido resuelta, entre otras cosas porque quienes podrían resolverla callan. Díaz Escobar está identificado como colaborador de la DINA. Y esto nos conduce, es una investigación que hay que hacer, que todavía no tenemos más que indicios, nos conduce a una probable participación de los Estados Unidos en este asunto. Eso, por el momento, solo como una hipótesis, pero como una hipótesis muy seria porque explicaría muchas cosas que están en este momento en la oscuridad. Reducir lo que sucedió en México en 68 a lo que pasó una noche en una plaza es peor que un crimen, es una equivocación. No se trata de una noche en una plaza, se trata el mundo entero en una década. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la Comisión Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Comisión Nacional! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irrendiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Lo que viene en los días sucesivos es la abyección del Poder Judicial, el horror de una autocracia sin límites porque no hay sociedad que la contenga, no hay sentido generalizado de los derechos humanos. Hay un periodo de comunicación de buena parte de los detenidos y luego muchos de ellos son ya consignados ante un juez para ser recluidos fundamentalmente en la penitenciaría de Lecumberri. Yo le puedo decir a usted que estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República. y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Después de las Olimpiadas se lanza el manifiesto 2 de octubre, un manifiesto en donde se invita a la organización, a la movilización. El manifiesto 2 de octubre decía, en resumen, nos masacraron, nos ganaron a base de pólvora y tanques. No somos un movimiento armado, no podemos enfrentarnos a eso, somos un movimiento cívico y social, pacífico. Levantamos el movimiento convencidos que el pueblo de México sabrá retomarlo y conquistar la revancha en los términos en que este gobierno merece. Es un balance tremendamente lúcido de la situación y de lo ocurrido y de lo que inaugura esa nueva experiencia del 68. Entonces es el levantamiento de las huelgas, la publicación y la disolución del Consejo Nacional de Huelga. No dejamos como el CEU del 86 o como el CGH del 99 que aquello se disolviera y se corrompiera, pues, se convirtiera en quien sabe qué. No, el CNH dice, hoy se termina el movimiento y hoy se disuelve el CNH. 4 de diciembre de 1968, uno de los días más tristes de mi vida. Después del 2 de octubre viene una represión feroz. No solamente fueron tomados presos la gente del CNH en aquella noche, sino que en los días siguientes y posteriores fueron tomando presas a muchas más personas. Fue hasta enero, a principios de enero, que fue y aprendido y enviado a Lecumberri. Lecumberri es otra parte de la lucha también, porque en Lecumberri, pues, nos reunimos noventa y tantos presos políticos, maestros, campesinos, obreros, y sobre todo estudiantes, que consideraban como los más destacados sobre ellos. Algunos fueron sometidos a torturas brutales, muchos compañeros míos fueron a prisión, estuvieron en la cárcel más de dos años por el delito de haber participado en un movimiento social, haber protestado contra la injusticia, contra la represión, pero por lo menos ellos salieron, hubo otros que no tuvieron esa suerte. Y hay gente que es consignada, que es injustamente juzgada, nunca se pudo probar que disparara un solo estudiante, un arma el 2 de octubre, y ese fue el colofón. Años después, algunos fueron amnistiados, y poco a poco fueron liberados en lo que se llamó la apertura echeverrista, echeverrista, echeverrista es el que empieza a dejarlos salir de la cárcel. Menciona centenares de muertos, tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40, se dirá que es muy fácil ocultar y disminuir, pero con plazo a cualquiera que tenga el valor, que nos haga la lista con los nombres. El movimiento era una lucha libertaria, asumida, protegida por el pueblo de México, y un grito de libertad que todos nosotros compartíamos en un momento dado. Marca la aparición de la sociedad, la decisión de resistencia pacífica, y la voluntad de la memoria. Este es un gran momento de la memoria histórica, y ahí tenemos que agradecer desde luego a la voluntad de los líderes del Consejo Nacional de Huelga. El 68 llevó a gente a militar en la guerrilla, el 68 llevó a gente a militar en las organizaciones obreras, el 68 condujo a gente a militar en los partidos políticos, el 68 condujo a la gente hacia el mundo del rock. El 68 es una experiencia compleja, amplia, es un punto de partida para muchos lugares y para muchas experiencias vitales. Ahora, ¿qué significó el 2 de octubre? En primer lugar, el 2 de octubre no es el movimiento del 68. El 2 de octubre fue un crimen de Estado. ¿Y por qué digo que es un crimen de Estado? Porque el Ejecutivo ordenó, el Legislativo aprobó y el Judicial ejecutó. Muchos años después se formó, pero décadas después, se formó una Comisión de la Verdad para investigar aquello, no se llegó a ninguna conclusión. Logramos eso sí, revertir la acusación que se nos hizo siempre de que los victimarios, los responsables de los muertos, de la matanza y de todos estos hechos de violencia, éramos los estudiantes. Y hoy está claro para todo el mundo que el responsable fue un gobierno criminal sin respeto alguno por la vida, que llenó de dolor a este país, un dolor que todavía perdura. ¿Qué sucede 40 años después? La perspectiva de transformación revolucionaria del mundo ha desaparecido prácticamente. Los muchachos que tienen ilusiones o se van con falsos señuelos o bien llevados por su aceleración simpatizan con los movimientos armados existentes. Desde luego, la matanza del 2 de octubre, la matanza del 10 de junio, la persecución y la guerra sucia que se hizo contra todos estos compañeros que participaban en sus grupos de rebeldía, eso ha amedrentado al estudiante. Hay movimientos de lucha pequeños, incipientes, esporádicos de las bases estudiantiles, pero aislados, desorganizados, entonces carecen de la fuerza necesaria. A lo mejor con el tiempo se les prende el foquito y dicen ah, pues hay que unirnos, tomar fuerza y recurrir y apoyar al pueblo que mantiene nuestra educación. Tal vez algún día. Y creo que lo van a llegar a hacer. Va a suceder. El 68 mexicano fue mucho más que un día sangriento. El 68 mexicano fue una explosión de la clase media en lucha por sus derechos civiles y creo que tendría que ser recordado en función de eso. La experiencia vital de esa generación continúa y es una experiencia que nosotros podemos ver en el México de los años 70, de los años 80, incluso de los años 90 y hasta hoy en día. Yo siento que ha renacido otra vez esa conciencia de lucha que en cierta manera la vimos apagada y ya después de los 90 surgen determinadas actividades en donde ya participa la juventud. Si tú ves hoy en día las manifestaciones del 2 de octubre vas a ver que son fundamentalmente manifestaciones de jóvenes estudiantes contemporáneos. No solamente de las personas que vivieron aquella experiencia hace 40 años ya, sino una cosa que los jóvenes estudiantes de hoy en día toman como propia. Los jóvenes hablan en primera persona del movimiento del 68. Es que el gobierno nos trata mal, pero refiriéndose a acontecimientos de hace 40 años. El movimiento del 68 fue el canto del cisne de la revolución. Se dice que los cisnes solo cantan cuando mueren. Y el cisne del 68 cantó, cantó de una manera hermosísima. Aquellas jornadas para todos los que las vivimos desde una perspectiva a otra marcar nuestras vidas. Son inolvidables. Pero es también una lápida para los chavos, para los jóvenes. Porque ¿cómo rehacerlo? Y claro, no hay recetas. Sin embargo, 40 años después soy optimista. Y creo que estamos en un meándolo de la historia. Aquellas banderas ya no sirven. Están percudidas, ajadas. Pero aquel discurso, aquel clamor libertario volverá a encontrar más temprano que tarde la voz que le dé vida en los jóvenes de hoy y en los demás. No nos vamos a traicionar. No nos dejen. Ustedes son la fuerza que nosotros necesitamos. Gracias. Muchas gracias a ellas. Un gran aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!